San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Las ganas que tenemos de vender por estos lugares se cumplen de la tierra. Hay que seguir, hay que seguir adelante, mandando más música para todos ustedes, hombres de su cariño, de su cerveza, tomen a Luis, la tequila, los gachos, y yo. Así que, yo la amo. Ok, la música me vieron. Vamos a seguir matando con los 10 los temas, ahí le damos al amigo Isaac Arroyo, eso, voy a acompañarte. Ok, hola, 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 hola. Ok, hola, hola, hola. Ok, hola, 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 hola. Ya me sé que el amor del barrio Quiero tener una cosa Cuando bañe el sol Vivo a mí 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 Feliz Vamos feliz Feliz Vivo a mí Vivo a mí Vivo a mí Vivo a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!